Muy buenas a todos burdanes, soy TheWildGamer y bienvenidos de nuevo al noticiario de Destiny donde hoy por fin nos han traído el nuevo trailer de Festival of the Lost, el festival de las almas perdidas que llegará este 2016, ya nos informan sobre ello, veréis todas las nuevas máscaras y ornamentos que os he estado hablando sobre estos últimos días, también nos presentan nuevas aventuras y se ve muy muy divertido, supongo que ya los traéis viendo de fondo como veis muchos de los consumibles que os comenté que dudábamos si iban a ser máscaras como por ejemplo el ojo que se vería raro como una máscara, pues sí que es de hecho una máscara consumible como veis los consumibles a diferencia de las máscaras, máscaras pues duran un tiempo y pues se consumen como bien dicen, no duran exactamente pues toda la vida pero ahí están y son divertidos como veis los ojos son algo más dinámicos, van girando las calaveras esas pues están en llamas y seguro que está mucho más divertido que el del año pasado tal y como lo han presentado vendrán muchos nuevos shaders, ornamentos, las máscaras, los consumibles, las aventuras eventos y mucho más también después del festival como os comenté en anteriores vídeos nos presentarán los desafíos de la incursión, así que estoy muy muy emocionado por ver qué tal estará, pasarlo bien con vosotros también, de esto intentaré hacer algunos directos sé que llevo siglos sin hacer directos porque como os comenté quiero que vuelvan bien en plan cuando regresen los directos puedes ir haciendo más de vez en cuando pero estoy bastante ocupado por igualmente a ver si para este evento puedo hacer un espacio y hacer algunos directos porque seguro que está muy divertido jugar con suscriptores explorar las nuevas máscaras, hacer las nuevas aventuras y todo eso y nada chicos, id comentándonoslo a todos vuestros amigos, compartiéndolo con vuestros amigos para que se entren de este nuevo trailer, la verdad es que es muy muy divertido tendréis el link del original abajo en la descripción para que lo escuchéis con la musiquita como veréis, Eris parece ser la que lo presenta, así que probablemente será la que presente el evento en sí recibamos las aventuras, contratos y recompensas de ella y como veis al final del trailer, se me olvidaba comentarlo casi, el festival de las almas perdidas regresará el 25 de octubre en 4 días, así que estad preparados para empezar a farmear nuevas aventuras conseguir nuevas recompensas, máscaras, ornamentos y pasarlo genial con el resto de vuestros amigos lo siento por esa moto y nada chicos, espero que os haya gustado, como os he dicho, compartidlo con vuestros amigos para que se entren de estas noticias y nada chicos, espero que os haya gustado, si no os dejáis like y vuestro comentario que ayuda mucho al canal suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós